Continuamos, hoy se dijo que son rumores el supuesto robo de medicamentos en el Hospital Regional de Veracruz. Sin embargo, hay que recordar que la Fiscalía General del Estado la semana pasada informó que abrió una carpeta de investigación por el robo de medicamentos en almacenes de la Secretaría de Salud ubicados en Veracruz y Jalapa. El valor de esas medicinas es de 20 millones de pesos de las robadas. La Secretaria General de la Sección 40 del Sindicato Nacional de la Salud, Rosa María Jacomet, dijo que son rumores el supuesto robo de medicinas en el Hospital de Veracruz. Pues mira, son rumores, como dice la canción. Entonces, mientras no tengamos quejas directas, no podemos hacer nada. Señaló que desde que ella fue Secretaria General del Hospital, no hay un buen control en el ingreso de personas ajenas a la institución. Mira, ahí entra mucha gente, ahí hay desorden. No hay una orden que digan, a ver, esta es la entrada y aquí te vas a identificar con tu credencial de elector. Eso siempre lo pelé porque así debe de ser el control. Si no, pues entra cualquier gente y se mete porque todas las puertas están abiertas. En otros temas mencionó que a nivel nacional se han anunciado 200 plazas para médicos. Sin embargo, todavía no se han otorgado a nadie, pese a la necesidad que hay de especialistas en el área de la salud. No encuentras un angiólogo, no encuentras un traumatólogo sin niños, en todas esas cosas. Por ejemplo, las especialidades grandes no las hay, no las hay porque no hay médicos. Se van a otro lado, no les paguen mejor. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. ¡Gracias!